Creo que así está bien ajustada... Mmm... Ok, de acuerdo. Una, dos, y tres. ¡Hola, querido público! Soy yo de nuevo, Terry. Ah... Quisiera enseñarles... Ah... Unas estadísticas. Digo, no, 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 no. Más bien, vengo a hablarles de un tema muy importante con respecto al torneo. Como ya saben, el desarrollo de Tierboard Tournament se divide en varias áreas. Entre ellas, arte, escritura, edición y música. Unidos forman el entorno creativo del campeonato que conocemos hoy día. Detrás de cada área hay un talentoso equipo de personas que pone todo su esfuerzo para brindarles la calidad a la que están acostumbrados. Es aquí donde les expreso el punto principal de este video. Lo hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, pero quiero recalcarlo aquí una vez más. Tenemos aplicaciones abiertas para el equipo de Tierboard Tournament en cada uno de los campos mencionados. Si estás interesado, abajo en la descripción se encuentra el formulario. Hoy, en lo que grabo esto, Tierboard Tournament te necesita a ti. Y si tú no puedes, ayúdanos compartiendo esto con los demás. Con la mayor honestidad posible, necesitamos de su colaboración para que el proyecto siga a flote. Un pequeño grupo de personas no es suficiente para hacerlo todo. Tierboard Tournament te necesita.